¿Qué tal, estimados docentes? A continuación les voy a compartir un formato de acta de entrega y recepción de portafolio estudiantil del primer parcial del primer quimestre. En la parte superior podemos escribir el nombre de la unidad educativa, la dirección y el teléfono y un escudo de la unidad educativa. Ubicamos el año lectivo, grado, curso y el docente tutor. Como sabemos en los alineamientos del Ministerio de Educación, la revisión del portafolio estudiantil tiene dos insumos. El primer insumo es la evaluación del portafolio y el segundo insumo, que ya lo vamos a ver en la siguiente hoja, es la evaluación del proyecto. Aquí tenemos el primer insumo, evaluación del portafolio. Para ello hemos ubicado una columna del número de estudiantes, cédula y nombres completos del estudiante. La evaluación del portafolio de las actividades pueden ser actividades correctas o evidencias. Si es actividad correcta, aquí vamos a ubicar AC y si es evidencia colocamos E. Por ejemplo, para el primer parcial del primer quimestre utilizamos cuatro proyectos. El lengua y literatura tuvo el primer proyecto, el segundo proyecto, el tercer proyecto y el cuarto proyecto. Matemática estaba en el proyecto 1 y en el proyecto 3. Sociales lo vimos en el proyecto 2 y en el proyecto 4. Ciencias naturales lo vimos en el proyecto 1 y el proyecto 3. Inglés se vio en el proyecto 1, en el proyecto 2, en el proyecto 3 y en el proyecto 4. ECA o educación cultural y artística se vio en el proyecto 2 y en el proyecto 4. Y educación física se vio en el proyecto 1 y el proyecto 3. Cabe recalcar que esto puede cambiar las asignaturas y también los proyectos de acuerdo a lo que ustedes prepararon en cada una de sus unidades educativas. Muy bien. Aquí tenemos dos hojas que hemos hecho un poco más amplio porque así nos dice el lineamiento. Vamos a calificar la entrega del portafolio. Si el padre de familia presenta el portafolio, automáticamente tiene tres puntos. Vamos a ubicar aquí tres puntos y la presentación lo va a calificar el docente sobre un punto. Aquí dice la presentación del portafolio contiene información de la estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje. Está limpio y ordinado. Si tiene esas tres cosas le van a ubicar un punto el docente, pero si falta uno de esos elementos le van a colocar 0.75 y si faltan dos de esos elementos se le va a colocar 0.50 y si contiene solamente uno de esos elementos va a colocar 0. Y acá también la participación lo va a calificar el padre de familia sobre un punto. En el momento que ya estamos revisando el portafolio le vamos a preguntar al padre de familia. ¿Demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo? Si el estudiante demostró esto le colocamos 1. Si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo colocamos 0.75 y si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar tareas durante poco tiempo le colocamos 0.5 y si no demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas en este tiempo podemos colocar 0. Y en esta parte se va a ubicar la firma del representante para poder evidenciar ese puntaje que nos da el padre de familia. Entonces este es el insumo número 1 que nos dice el lineamiento de la evaluación del portafolio. Y en esta otra pestaña tenemos el insumo número 2 que es la evaluación del proyecto. Asimismo en dos hojas para que puedan pegar luego de la impresión escribimos el nombre de la unidad educativa, la dirección, el teléfono y un escudo. El año lectivo, el grado curso y el docente tutor. Si nos dice el lineamiento de la evaluación del portafolio va a haber destrezas y componentes. También tenemos en esta columna la numeración de los estudiantes, la cédula, el número completo. Veamos las materias. Aquí está de lengua y literatura. Aquí ya el docente va a calificar por puntaje cuantitativo. Muy superior va a ser una calificación entre 9 y 10. Superior entre 7 y 8,9. Medio entre 4 y 6,99. Es un promedio bajo entre 3,99 y 1 y no lo realiza 0. Por ejemplo, si nuevamente tenemos la asignatura de lengua y literatura intervino en los cuatro proyectos. Aquí el docente de esa asignatura va a calificar de acuerdo a esta cala cuantitativa. Por ejemplo, si en el proyecto 1 el estudiante lo hizo bien, puede colocarle aquí el 10 o el 9. Ya depende de la calificación que cada docente ubique en estas columnas. Acá tenemos matemática que intervino en el proyecto 1 y 3, tal como lo vimos en el insumo 1. Repito, esto puede cambiar de acuerdo a lo que ustedes prepararon en su planificación y de acuerdo a sus proyectos. Esto es solamente una guía para que ustedes puedan adaptarla a su realidad. Estudios sociales en el proyecto 2 y proyecto 4 también va a calificar una nota. Y ciencias naturales en el proyecto 1 y 3. También tenemos inglés que intervino en el proyecto 1, 2, 3 y 4 con las mismas escalas de valoración. Y educación cultural y artística intervino en el proyecto 2 y 4. Y educación física también en el proyecto 1 y 3, por ejemplo. Y aparece algo muy importante dentro de estos lineamientos que es la autoevaluación del estudiante. Aquí vamos a autoevaluar también de 0 a 10 puntos. Si el estudiante analizó la información obtenida de las fuentes consultadas, extrayéndola de manera rigurosa y ordenada, podemos calificar cada uno de los proyectos de 0 a 10 puntos. Podemos aquí ubicar el 10, por acá por ejemplo el 8, acá el 10, por acá el 9, en fin. Y si realizó valoraciones y emitió juicio en relación con el tema de estudio de forma respetuosa y pertinente, de manera que aportan al desarrollo del proyecto, así mismo vamos a calificar estos cuatro proyectos con esa valoración del 0 al 10. Y si participó activamente en la exposición del proyecto, es posible presentando los principales hallazgos de manera clara, rigurosa y coherente, podemos colocar proyecto 1, 2 y 3 del 1 al 10 cada valoración. Esto nos va a servir entonces para tener los insumos número 1, evaluación del proyecto. Así mismo este formato les voy a dejar en el link de la descripción de este vídeo para que puedan bajarlo.